¡Tres, dos, uno! Torremolinos inauguraba en la noche del viernes, la Navidad, con el encendido del nuevo alumbrado de las fiestas en la Plaza Costa del Sol, que desde hace una semana es ya zona libre de vehículos. Bueno, estamos en una fase que lo que hemos hecho es cerrar al tráfico este gran espacio, recuperarlo para la ciudadanía, para el disfrute también de los torremolinenses y de los visitantes que van a venir. Vamos a crear aquí un foco de atracción muy importante. Esta es una pieza principal del centro urbano que va a ir recuperando brío y vitalidad a nuestra ciudad. Y cómo mejor hacerlo que en cultura, con música, con espectáculo. Torremolinos no tiene museo porque el museo está en la calle y tiene también la compañía de sus gentes, su amabilidad y su simpatía. ¿Qué más podemos pedir? Estamos muy contentos, muy ilusionados, sobre todo porque nos acompañan los torremolinenses en un día muy especial. Hoy se inician las fiestas de Navidad en nuestra ciudad y, bueno, la participación y la asistencia de todos los torremolinenses y visitantes también ha sido masiva. Estamos disfrutando del primer día y queremos invitar a todos los ciudadanos de Torremolinos y vecinos que vengan y disfruten de las fiestas de Navidad en nuestra ciudad. Es una gran oportunidad para conocer un torremolino de Navidad abierto y con muchas sorpresas. Lo primero que quiero destacar y agradecer es la colaboración de los comercios, de los establecimientos y de los profesionales y, sobre todo, también de los técnicos, del ayuntamiento, técnicos y funcionarios municipales que han hecho posible que todo esto se pueda poner en marcha. Entonces, eso es lo primero, lógicamente, que han trabajado durante mucho tiempo y durante muchos días para que hoy hagan felices a muchos torremolinenses y visitantes. Eso es lo importante. Y, además, desde Cultura, que lo han hecho fantásticamente, han trabajado muy duro para hacer una agenda muy completa. Una agenda cultural, de música, de actuaciones, muchos eventos, muchas sorpresas. Vamos a disfrutar mucho esta Navidad en nuestra ciudad. Pues, fenomenal, muy bien, muy bonito y, sobre todo, el ambiente que hay, que le hacía falta a torremolinos una cosa como esta. La verdad que ha quedado muy bonito y la plaza ahí hemos cambiado también de iluminación, ¿no? Que todos los años lo mismo, el arbolito y las cuatro luces, pero muy bien. Hermoso. Para mí es la primera vez porque somos argentinos y hemos venido a estar con la familia que tenemos acá y, bueno, nos ha sorprendido, la verdad, que es hermosísimo. Lo felicito. Pues, la verdad que ha sido una innovación grandísima que ha hecho este alcalde. Yo me alegro muchísimo que hagan, por lo menos, cosas nuevas para el pueblo. La verdad que sí. Que esto no lo teníamos visto, que es muy diferente a lo de Barcelona y me gusta mucho más esto. Muy bonita. Me ha encantado el centro. Para mí ha sido una cosa muy bonita. Pues, la verdad que me parece maravilloso y el ver torremolinos lleno de gente, lleno de vida, vamos, es estupendo. No tengo palabras, la verdad. Maravilloso. Un buen cambio. Un buen cambio. Sí, mejor, mejor. Ha mejorado. Exactamente. Además, yo vivo aquí cerca y me viene de maravilla. Me ha sorprendido. Nosotros somos de Córdoba y hemos venido hoy a pasar estos días por aquí. Hemos sorprendido muchísimo porque esto de hacerlo peatonal, esta zona y esta decoración que han hecho, esto es estupenda. Y de verdad que nos ha sorprendido bastante. Sí, maravilloso. Porque también vivimos aquí en Torremolinos. Tenemos casa aquí en Bajondillo. Y lo hemos notado estupendo. A mí me ha gustado muchísimo esto porque es que una amplitud y una fluidez para la gente andar y todo, maravilloso. Por supuesto que es positivo el que esto sea así porque si esto lo van a dejar permanente, evidentemente en la época de verano le da mucha más amplitud de paso a las personas, al turista. Y no ese agobio que había antes por las aceras en la calle San Miguel. Hay que hay una posibilidad más de expansionarse las personas. Muy bien. Maravilloso. De verdad, tanto precioso. Claro que sí. No, pero preguntan mucho. Sí, se arriman y preguntan por los precios. Ahora mismo lo que más estoy vendiendo son los guantes, los gorritos y también algún abriguito que otro ya ha salido. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Y esto nos viene muy bien. Esto es un aliciente que nos da muy bueno, muy bueno. La verdad es que sí, estamos muy contentos. Todo lo que estamos hablando entre nosotros nos parece una buena iniciativa. La iluminación artística estará en funcionamiento hasta el 6 de enero de 2016, en horario de 18 a 0 horas habitualmente, alargándose hasta las 2 de la mañana durante las noches del 24 y 25 de diciembre, así como el 5 de enero, y hasta las 5 de la mañana durante la fiesta de Nochevieja del 31 de diciembre. De esta forma, la avenida Palma de Mallorca y la plaza Costa del Sol cuentan ya con una nueva iluminación formada por 8 lenguas luminosas de 10.000 puntos de luz cada una y 8 metros de altura, así como un gran árbol de Navidad de 12 metros. La calle San Miguel también estrena iluminación artística con motivos Snowfall, que simulan la caída de nieve con cortinas de microlámparas LED. Junto al encendido del alumbrado, también está en marcha el programa de más de 50 actividades que se celebran en el municipio durante las fiestas. La nueva zona libre de vehículos acoge, por ejemplo, el mercadillo navideño, que cuenta con un total de 32 stands con productos típicos navideños y artesanales. Este particular mercado, con casas techadas de madera, estará abierto al público de 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas hasta el 3 de enero. Asimismo, durante este puente, esta misma zona acoge el Festival de Comidas sobre Ruedas Food Track Experience, 10 camiones ofreciendo diferentes propuestas culinarias gourmet. Se puede disfrutar de 13 a 17 horas y de 19 a 23 horas, una atractiva oferta de comida elaborada artesanalmente, con variedad de cafés, dulces, zumos naturales, tapas fusión, bocadillos gourmet, comida típica brasileña, fusión asiática, especialidades de jamón ibérico, así como hot dogs y hamburguesas gourmets. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a adorar? Vamos a adorar al niño, vamos a adorar al niño, el rey de la humanidad. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a adorar? Vamos a adorar al niño, vamos a adorar al niño, el rey de la guaya. Además, la planta baja del Ayuntamiento de Torremolinos es el idóneo escenario para la ubicación del tradicional Gran Belén Municipal, puesto en marcha por la Asociación de Belenistas de Torremolinos, que un año más puede ser visitado por todos los torremolinenses. ¡A quién vamos a adorar al niño, el rey de la guaya. ¡A quién vamos a adorar al niño, el rey de la guaya.